Oye la que hay, acaba de salir el tema, vamos a Chuliano Remix, donde participa Jailin la más viral, el poeta callejero, Bullin 47, Cherry Scum, Black Jonas Point y Buloma Family. ¿Qué quiere decir esto? Que se firmaron los derechos, que se firmaron los papeles y que por fin salió esta canción de poeta. Y Jailin salió ahí. Ya. Y si Jailin salió ahí, la pámpara. Hay algo, mi gente, que puede ser súper problemático, y aquí nosotros vamos a hablar sin duda ninguna, porque nosotros hablamos cosas con base. Dale. Vemos que esta canción es apoyada por Bulloba, Bullin, el mismo Black Jonas Point, hay un sinnúmero de artistas que están ahí, el Cherry también, que le están dando como el espuje del amor a la canción. Calor. Pero puede ser problemático este tema, sacarlo a la luz hoy en día, ese tema tiene alrededor de un año grabado, que hay muchas voces que se montaron hace mucho, quizás hubieron algunos splits que nos entregaron, y encima de eso, vemos lo más relevante, que es que Jailin no ha posteado ni siquiera la canción. ¿Habrá, habrá un desacuerdo ahí o algo? Esto es simple y sencillo, mi gente, vamos a Juliano Remix. Pues que, oye. Salió hace un momento. Si el tema se grabó ya hace un año, vamos a suponer que ya, ya se grabó el tema, se firmó, lo explico la vaina en ese tiempo. No puede haber impedimento. No puede haber problema, pero voy al punto, sabemos muy bien. Ahora ya lo apoya si ella quiere. No, pero Chema, oye una cosa importante. Ahora creo yo. Tiene razón, pero hay algo que hay que destacar. Recordemos que el poeta callejero ahora mismo ha tenido un sinnúmero de problemas musicales, incluso uno conmigo, que esperemos resolverlo pronto, con la canción que él tiró con Rochi, Títer, esa canción me pertenece, yo tengo el máster de esa canción. No se lo he bajado porque él está por allá, por Europa, haciendo su misión. Saludos, poeta callejero, somos hermanos y todo, pero negocio, negocio. ¿Qué te tira? No, ya nosotros hablamos, ya nosotros hablamos. Esta canción, vamos a Juliano Remix, la figura más importante dentro de esta canción, ella es el líneo más viral. Luego de él, que su canción original, esa canción es un palo, un clásico, la gente que no sabe de música, que le dé para el canal de YouTube del Poeta y la busque. Pero, ¿qué sucede, Chema? Él tiró esta canción aprovechando el auge, el boom de Yalina Más Viral. ¿Tú qué actuarías? No, está perfecto, no le estamos quitando mérito, pero ahora de nada te vale que esta canción salga Yalina Más Viral en su mejor momento, pero que ella no le dé el empuje. Porque no es lo mismo, yo tiro una canción con Daddy Yankee, Niki Yankee y Don Omar, y que ninguno de ellas suba un post, ni nada. Porque al final de cuentas, el más beneficiado en este caso, es Poeta. A Poeta es que le interesa que Yalina suba un post. Claro que sí. Olvídate de que deba a Poeta. Ahora hay que verlo a Kueli, la vaina y los acercamientos a Yalina. Eso es un detalle importante que hay que chequear, como yo también conozco a Poeta, hay que chequear si esos papeleos están al 100% ready y si cada artista estuvo de acuerdo. Tú conociendo al poeta callejero, ¿tú crees que estén ready esos acuerdos, los papeleos y las vainas? Tú conociéndolo. Lo que pasa es que ahora mismo el poeta está trabajando literalmente sin manejo. ¿Me entiendes? Él está trabajando a lo que Dios diga. Y eso no es así en la música. Entonces, ¿qué sucede? Si en una colaboración hay 10 artistas de las cuales uno de esos artistas está en desacuerdo, la canción no puede salir. Al menos que esas artistas lo saquen de la canción. Ahora, que me respeten, no. Que me disculpen los demás artistas que salen ahí. Pero si Yalina estaba en esa canción, todo el mundo, yo estoy seguro, que se montó sin problema. Claro, con el respeto de los artistas que están ahí, que son duros. Un ejemplo, Black Point, Buloba, Cherry, Bulín, Turísimo. Ahora, tú tener a Yalina Más Viral, que es una figura ahora mismo top, en una canción como esta, cualquiera se quiere montar. Sí, pero recuerda algo importante. ¿Vas a decir que no? No, está perfecto. Claro que sí, por el auge, vuelvo y te digo. Por lo que nada te vale que esa artista esté en la canción si ella la apoye. Exactamente, pero lo mismo pasó con el tema de Fellow Man. Esa canción de Fellow Man, hasta donde tenemos entendido, el equipo de trabajo de ella o de Anuel mandó a bajarla. No, porque... ¿Entiendes? ¿Esto crees que pueda mandar a bajarla? No, hay que ver, hay que ver, porque al final le cuenta esa canción, ahí hay muchos artistas que son profesionales, y no creo que haya dicho un bobo. Ahora, quizá Yalina, como se nos hace un poquito curioso de que porque ella no subió ni siquiera un post, ¡Cónchale! ¿Habrá un bobo? ¿Habrá un lío? ¿Puede ser que ella le haga una vuelta? Esperemos que no, porque el poeta Callejero se ha visto envuelto en muchas situaciones musicales, que incluso tiene un catálogo musical que no le debe envidiarle nada a ningún otro artista, pero por sus problemas personales, por sus problemas laborales también, con su equipo de trabajo, con incumplimiento de contrato y muchísimas canciones que están ahí, que no se han firmado el split, ni le han dado con el permiso, no han podido salir muchas canciones. Entonces, esta canción, lo que me resulta extraño, es que luego de que tiene como un año grabada, ahora es que viene a salir, cuando Yalina está súper pegada, pero lo más contradictorio es que Yalina va a virar, sale la canción y ella no ha subido ni un history. Y no ha dicho nada sobre el tema. Se quedó ahí. Bueno, quizás. Incluso, perdón que te interrumpa, hay varios cortes, que lo pueden buscar en YouTube, en Instagram, hasta el TikTok hay cortes de ellos, compartiendo en el estudio, haciendo vibras, grabando la canción. Y vemos que Yalina en ese momento sí subió esos videos. Pero ya no. Pero ya no. Porque está otro nivel. Si ahora ella, vamos a suponer que exige otro tipo de negocio, eso le sale. Vamos a suponer que en ese tiempo hicieron un negocio. Sí. Ahora ella se considera mejor posicionada. No, porque ya la canción... Ella puede exigir otro tipo de negocio. No, mira, vamos a cambiar la cuerda y vaina. No, no, no. Ya, por ejemplo, ya cuando su split está registrado y ya esas canciones están ahí, se pueden hacer algunos cambios, pero no son relevantes porque ya al final de cuentas ella hizo su trabajo, ella firmó su split, que no sé si lo firmó porque estamos planteando una hipótesis, pero de que ya lo haya hecho, ya no se queda así. Al final de cuentas, cuando un artista tiene ese acuerdo con otro y ya, aunque ellos sepan que están metidos en la canción, ellos hacen lo que ella está haciendo ahora mismo, que no la está apoyando el tema. Ahora, yo estoy seguro que Anuela, cada vez que pasa algo similar, se agarra la cabeza y dice, Dios mío, ¿y dónde fue que yo me metí? Y ojo, ella... Recuerda que la muchachita que tú conociste aquí era una chamaquita que no tenía experiencia musicalmente y que estaba trabajando sola. Claro. O sea, que todos estos bachecitos que han aparecido, asúmanlo. Yo te voy a decir algo, ella la metió bien en la canción. Ella la metió en la canción. Yaelin es un artista, bárbaro. Yaelin está bien. Escúchame, te voy a decir algo. Pero Dios mío. Muy dura, salió en ese tema. Tú ves la diferencia del Yaelin de antes al Yaelin de ahora. Ese flow, se ve que ya lo grabó en el estudio, rodeado con esos tigres que están actualizados. Espérate, métele esto, métele lo otro, métele lo otro. Pero que se sintió la esencia de ella. Y no tuvo que pasar lo vulgar. Entonces, quizás, ella ya no está haciendo coro con esos tigres y en el coro que ella está ahora, todavía, tú sabes, no han acoplado con ella. No han hecho el engranaje exacto. Exactamente, para que ella conecte, porque ahí se siente la diferencia. Claro, pero para mí, Yaelin la más viral, entiendo que una mano ayuda a la otra. Ahora, recordemos que en ese momento, cuando el poeta callejero quizá le hizo el acercamiento, Yaelin no era la Yaelin que hoy en día. Entonces, una mano saluda a la otra. ¿Me entiendes? Un favor se paga con favor, aunque diplomáticamente hay que ver, y a nivel de contrato y de negocio hay que ver si el poeta no le quedó mal. ¿Tú me entiendes? Porque yo te lo digo, ya que lo conozco, ahorita esa canción iba a ser en ese momento, y quizás los otros artistas eran los que estaban en desacuerdo. Y quizás por el empuje de Yaelin ahora mismo dijeron, vamos a sacarla ahora. Pero al final de cuentas, de nada vale, que tantita te hay si ella no le da pollo. Es como que yo, como que Chema César y Cotorra grabe con Vapor y Vapor y nunca sube la canción. La gente le va a llegar muy difícil que le llegue. No, como los nuevos talentos que pagan Feature. Y nadie suena. Y nadie suena. Lo mismo. Déjame darle los créditos, los créditos no, la mención, tampoco la mención, porque no sé quién fue que hizo el trabajo del audiovisual. Durísimo, muy duro. Está muy ápero. Muy duro, muy creativo. Normalmente en esta plataforma damos mención y le damos los créditos a las personas que son, pero no tengo la información quién fue que hizo el trabajo visual. Como en ti abajo. El video. Que el video está muy ápero, o sea, este video de miniatura. Nuevo flow, muy creativo, algo diferente, tú sabes. Me refrescó la vista. Sí. Muy ápero, así que ya ustedes saben, esto es El Gobierno Urbano. El Gobierno Urbano.